Doug de Muro es un famoso youtuber conocido por hacer reseñas de coches. Lleva haciendo vídeos desde el 2013 y tiene más de 4 millones de suscriptores. En 2020 lanzó una plataforma llamada Cars & Beats para la compra-venta de coches de segunda mano fabricados desde los años 1980 a los 2020s, es decir, coches relativamente modernos y exóticos. Desde que lanzó la web de subastas se han celebrado 10.000 subastas y se ha facturado en total 230 millones. ¿Qué ha hecho este youtuber para vender tantos miles de coches? En este vídeo vamos a ver cómo lo ha hecho. Doug de Muro se licenció en economía y al salir de la universidad decidió trabajar para la marca Porsche. Él se encargaba de la logística de distribución de los coches a los distintos concesionarios locales. Durante unos años Doug estaba súper contento, tenía incluso un Porsche como coche de empresa. Pero la pasión de Doug por los coches iba más allá y él lo que quería era convertirse en escritor. En sus tiempos libres se convirtió en freelance y empezó a escribir para diferentes blogs de coches. Esto lo hacía totalmente gratis al principio, pero poco a poco algunos blogs le empezaron a pagar por cada artículo que escribía. Después de 3 años de estar trabajando para Porsche, decidió hacer un cambio y lanzarse por completo al mundo de escribir sobre coches. Estos artículos destacaban porque a diferencia de otros escritores, Doug siempre escribía entradas un poco más graciosas, con más sentido del humor, haciendo que destacasen por encima de los demás. Y por el año 2013, un lector le dijo que se había pensado en hacer vídeos para YouTube. Y pensemos que YouTube en esta época no era algo muy conocido. Todavía estaba empezando y nadie se estaba ganando realmente la vida en la plataforma. Doug pensó que simplemente sería un añadido a su carrera profesional como escritor sobre coches. Y decidió hacer un primer vídeo en el que mostraba uno de sus coches. Este vídeo no lo acabó publicando, pero se dio cuenta de que podía hacerlo. Podía grabar vídeos, entendía cómo funcionaba el sonido e incluso cómo subirlo luego a YouTube. Se armó de valor y acabó grabando y editando uno de sus vídeos. Este vídeo, según él, no podía ser algo mediocre, ya que él sabía que ya tenía unos cuantos lectores y seguramente recibiría miles de visitas. Por lo tanto, no quería defraudar a estos primeros seguidores. Publicó por fin su vídeo en diciembre de 2013 y la acogida fue bastante buena. Pasaron dos años y para Doug, YouTube siempre fue algo secundario, centrándose en su carrera de escritor. Incluso llegó a escribir varios libros sobre coches. Y como ya tenía bastantes lectores de las páginas webs donde él escribía, estos libros fueron bastante bien recibidos y vendidos. Pero en 2015 se empezó a dar cuenta que recibía más visitas en los vídeos de YouTube que en sus artículos. Por lo tanto, decidió empezar a enfocarse más en su canal. Y en 2016 hizo unos cuantos cambios que hizo que su canal despegase. Empezó a centrarse en sus conocidos vídeos de reseña, es decir, enseñaba un coche y explicaba las características, cómo era ese coche, de qué años e incluso daba información extra. Era capaz de dar información que otros canales no estaban dando. Decidió además hacer dos vídeos a la semana para tener mucha más consistencia y el crecimiento fue espectacular. Pero no fue hasta 2020 que lanzó su plataforma Cars and Bits. Y entendámoslo, este fue un movimiento genial. Pensemos que llevaba ya unos cuantos años haciendo reseñas de coches. Se había ganado una gran autoridad en el sector y mucha gente confiaba en su opinión. Y ahora, antes de explicarte por qué este fue un movimiento espectacular, vamos a ver las principales características que debe de tener una plataforma de subastas de coches como la que montó Duck. Punto número 1. Tienen que tener suficientes personas interesadas en vender el coche y suficientes personas en comprar el coche. Las plataformas de este estilo suelen acabar ganando solamente una o dos. No pueden competir muchos negocios porque al final la gente no quiere poner su coche a la venta en muchos sitios. Simplemente la ponen en un sitio y suele ser la que más compradores potenciales tenga. Y en este punto, Duck tiene más de 4 millones de suscriptores y un constante tráfico que puede atraer no solamente de vendedores, sino de compradores. Y además, en su página web, si pones un coche a la venta, no te permiten ponerlo en otras plataformas. Por lo tanto, cada vez va teniendo más economías de red. Punto número 2. Tienes que vender un producto de alto valor para poder capturar suficiente en medio. Es decir, si vendes tazas de segunda mano, es probable que no puedas conseguir suficientemente comisión cada vez que se hace una transacción para sustentar el negocio. En cambio, si vendes coches, que la mayoría tienen un precio promedio de 30.000-40.000 dólares, puedes capturar una comisión suficiente para hacer que el negocio tenga sentido. Y Cars & Bits se lleva un 4,5% de comisión cada vez que se acaba una subasta. Y el punto número 3 es que la plataforma aporte algo más que simplemente ponerse en contacto. Por ejemplo, Airbnb proporciona seguros, Uber tiene un sistema de puntuación. Cars & Bits no solamente pone en contacto, sino que además, como tienen un equipo entrenado por Duck, expertos en los coches, gratuitamente, cuando tu coche lo pones a la venta y te lo aceptan, te crean gratuitamente unas especificaciones del coche para que los compradores puedan realmente tener toda la información necesaria antes de comprar. Por todas estas características, ha hecho que esta plataforma en muy poco tiempo reciba muchísimo tráfico y muchísimas ventas. Y como hemos dicho al principio de este vídeo, se han vendido más de 10.000 subastas por un valor de 230 millones. Y es por eso que en enero de 2023, o sea, hace muy poco, consiguieron una ronda de inversión de 37 millones. Esta vino por parte del grupo The Churning Group. Y básicamente The Churning Group dijo que la inversión la hacía en parte porque Doc de Muro es una de las figuras más respetadas en el mundo de los coches. En este trato se combina tanto el canal de YouTube de Doc como la plataforma Cars & Bits. Y esta para mí es una historia brutal de cómo un youtuber ha conseguido crear un negocio valorado seguramente en más de 50 millones y en un futuro yo creo que puede llegar incluso a valer más de 500. Y antes de pasar a las lecciones principales, decirte que si te interesa el mundo de la empresa, te puedes suscribir a nuestra newsletter gratuita en el primer comentario para recibir cada día un correo con noticias de empresa, tendencias de negocio, nuevas ideas que puedes implementar. Y si te suscribes antes del sábado 4 de marzo, vas a recibir también un reporte sobre los cursos por corte. Básicamente es una nueva forma de implementar cursos online en los que en vez de simplemente dar acceso al contenido grabado, se crea un tiempo específico en el que el profesor puede hacer directos, etc. Eso crea bastante escasez y hay muchas cosas interesantes que se pueden aprender. Así que si no te lo quieres perder, en el primer comentario. Y ahora sí, a por las lecciones principales. La número 1 es de contenido a comercio. Estamos viendo que los creadores de contenido o los blogs de contenido que son específicos de un nicho en concreto, como los coches, los relojes, que hablan por así de ciertos productos, es muy fácil luego pasar a un comercio, a un e-commerce o una plataforma de este estilo. La lección número 2 es confianza y autoridad. Y esto te lo da el tiempo y hacer las cosas bien. Y en el caso de Doc, se ve claramente que lo ha hecho. Ha sido muy constante y siempre ha transmitido esa confianza en los vídeos. Y por último, escoger una buena vía de monetización. Doc podría haber hecho muchas cosas. Podría haber abierto un concesionario, podría haber abierto un bar con temática de coches. Pero escoger la plataforma de subastas creo que ha sido un punto clave. Por lo tanto, si eres un creador de contenido o tienes un blog, no tengas prisa por escoger un negocio. Esperar a encontrar realmente el que tiene más sentido es mucho mejor. Y nada, hasta aquí este caso. Suscríbete a la newsletter, ya te digo. Cada día estamos enviando un valor tremendo. Y si eres nuevo, nos vemos en el siguiente. Chao.